Bueno amigos de Máxima Velocidad, buenos días, nos encontramos aquí en la primera etapa y bueno, hoy estamos aquí celebrando el Día Internacional de la COPY 2020 y bueno, aquí como pueden ver estamos en un lugar que está aquí en la primera etapa y hay cerca de 30 combis de diferentes tipos, colores, modelos y bueno, quédense con nosotros en Máxima Velocidad porque vamos a tener muchas combis el día de hoy a lo mejor algunos bochos también voy a grabar y bueno, los invito a que se queden con nosotros síganme en mis redes sociales Rafael Ángel González en Facebook y en YouTube Máxima Velocidad TV, suscríbase, denle like y bueno, seguimos, no se vaya